En base a de la propuesta solicitada por el cliente, se realiza la fotografía de manera frontal, lateral izquierdo y derecho, sobre la cual se ejecuta el diseño, en este caso en vector de Illustrator, como lo pueden ver, y se lo acoplan acorde a la forma del caja, ya que está de referencia, tiene una forma distinta. Se realiza el aplique de los colores, también, de cómo quedaría, ya. Y luego de aquello, se realiza a escala, lo que es la impresión para su posterior calado. Esto sería el trabajo final en torno a lo digital. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.